Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Amigos, amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de las chivas en contra del América, en partido correspondiente al Clásico Nacional. Cracks, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que las chivas vencerán a la América. Comenta si crees que la América vencerá a las chivas. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudad o país apoyas a la América o a las chivas. Si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Cracks, no se despeguen y quédense hasta el final de este video, les diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. También te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno en nuestros videos, ya que te diré cómo ver el Clásico Nacional Chivas contra América totalmente en vivo. Y bueno amigos, se nos viene un partidazo, el plato fuerte de la jornada. Cuando las chivas busquen aprovechar su condición de local y reciban en el Estadio Akron a las Águilas de la América en partido correspondiente a la jornada 11. Cracks, por un lado tenemos al equipo de las chivas. Las chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, buscarán aprovechar su localía y ahora más que nunca que reciban a la América. También cabe destacar que el Estadio Akron contará con el 30% de su público, por lo que este partido de las chivas no se jugará solas. En sí, las chivas han tenido un torneo bueno ya que se encuentran en la posición número 9 de la tabla general. Después de 10 jornadas, llevan un total de 2 victorias, 6 empates y han caído en 2 ocasiones. Actualmente se encuentran en la zona de repesca, pero necesitan ganar si quieren conseguir la clasificación directa. Como recordaremos, la jornada pasada las chivas fueron de visita al Estadio Kraken en Mazatlán. En esa ocasión quedaron 1 a 1 y terminaron por dividir puntos. Ahora, frente a las águilas, en su partido más importante del torneo, buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte, cracks, tenemos a las águilas. El equipo de América dirigidos por Santiago Salari han tenido un torneo extremadamente bueno, ya que se encuentran en la posición número 2 de la tabla general. Y es que después de 10 jornadas, llevan 7 victorias, 1 empate y han caído en 2 ocasiones. A pesar de que les quitaron 3 puntos frente al Atlas, las águilas están a nada de ser líderes, pero para ello deberán ganar. Cracks, como recordaremos, el América recibió en cancha del Estadio Azteca a los Panzas Verdes de León. En esa ocasión, las águilas demostraron su poderío y terminaron por sacarle los 3 puntos al campeón León. Ahora, cracks, en su visita a Zapopan, las águilas buscarán sacar los 3 puntos para conseguir su liderato. En la tabla general, encontramos al equipo de la América, actualmente se encuentra en la posición número 2 de la tabla general con 22 puntos. Mientras que el equipo de las chivas se encuentra en la posición número 9 con 12 puntos. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue el 28 de agosto de noviembre del año pasado en Liguilla. En esa ocasión quedaron 2 a 1. Quien se llevó la victoria fue el equipo de chivas. Y sin duda tendremos un gran partido. Y bueno amigos, dicho todo esto, el gran clásico nacional entre chivas y América correspondiente a la jornada 11. Podrás seguirlo por la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 por la señal de Azteca Deportes. En este caso será Azteca 7. Y dará inicio a las 9 p.m. hora del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN. Dará inicio a las 7 p.m. hora del Pacífico. Y a las 10 p.m. hora del Este. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.